Y aquí estamos, nos tratamos hasta el living, Mercedes, con un invitado, por supuesto, nuestro amigo, nuestro compañero Jeremías Biglia, que es, por supuesto, es el que nos va a estar guiando en estos temas que vamos a hablar un poco que tiene que ver... Claro, porque él conoce mucho de política, es politólogo, analista político, por supuesto, y nos va a ayudar a entender este entramado del Frente de Todos. Así de fácil, cómo es, cómo están peleando con Jeremías el Frente de Todos, por qué se pelea, claro, sí, cómo se va a resolver, también él sabe cómo se va a resolver. ¿Todo? ¿Tenés todas las respuestas? No, la verdad es que a la dinámica de lo que viene siendo la política argentina es que a día tenemos menos respuestas. Es más difícil de analizar lo que pasa en Argentina. Y cómo se le pega con la incertidumbre, ¿no?, que hablan los economistas, porque te dicen certidumbre, confianza, para generar algo estable, digamos. Si no lo tiene en lo político, tampoco en lo económico. Bueno, algo que, bueno, usted también viene en el campo de la comunicación, algo que estudiamos en nuestra carrera, ¿no?, es esta idea de la performatividad del lenguaje, ¿no?, vinculada a la situación también del capitalismo, como vos bien explicás, de la economía, ¿no?, de esa función también que tiene el lenguaje, cómo incide también en las acciones, ¿no? Sí, claro. Eso es algo que, por ejemplo, se le criticó hace poco a Alberto Fernández cuando habló de la famosa guerra contra la inflación. Una guerra que... A los dos días tenía el aumento de inflación. Exactamente. Y creo que en parte también explica, o creo que mira cómo nos sirve para introducir, ¿no?, estas indefiniciones que tiene una alianza política que desde el momento que inició estuvo signada por estos traspíes o esos avances y retrocesos en un conjunto de indefiniciones que creo que en la situación extrema en la que está el país hoy y en la situación por la que atraviesa la alianza política, termina siendo un momento de exteriorización de las diferencias que siempre existieron, ¿no? Bien recordamos, el Frente de Todos fue un reordenamiento de fuerzas del pamperonismo que sirvieron o fueron o que tuvieron como objetivo último quizá el desplazamiento del gobierno de Mauricio Macri. El fondo, digamos, como una, iba a decir grieta, pero bueno, como una grieta, como una división en el Frente de Todos, muy fuerte. Sí. Pero después vino el 24 de marzo y otra vez demostraciones de fuerzas por separadas y después vinieron las declaraciones y otra vez que se reprochan. Y otra vez, es decir, no es que, che, nos dividió el fondo porque hasta acá esta no te vamos a combater y todo lo otro, sí. Fue un tema más, querido. Exactamente. Antes de venir, estaba leyendo el concepto de la unidad en política, ¿no? Y el concepto de la unidad en política es esa voluntad de transitar algo en común. Acá lo que está, claro que no hay una voluntad política de nadie de transitar en algo en común. ¿Cómo cuesta la unidad? Y sobre todo en un contexto de suma complejidad, ¿no? Porque por una parte, si bien no desconocemos, o sea, sabemos que la élite política argentina tiene en cuanto a la agenda de la gente una distancia total. Enorme, sí. Y en ese marco, signado por una alta expectativa de inflación, el aumento de la pobreza, la incertidumbre, como vos bien decís, ¿no? Porque si estamos hablando de la inflación, un elemento central para discutirla o para modificar esa tendencia es la inversión. ¿Quién va a querer invertir en este contexto, no? Y pareciera que el gobierno, inclusive, apuesta a profundizar esa división. Yo creo que acá hay dos cuestiones centrales. Por un lado, Alberto Fernández creo que no está pidiendo más de lo que se merece, en cierta manera. Pero él no está pidiendo mejores condiciones, sino las condiciones óptimas para poder continuar a garantizar la gobernabilidad de su mandato. Y por lo otro... Lo está pidiendo. A ver, no sé si con hechos, pero al menos en los discursivos es el que más apertura da a vengan, volvamos, sentémosnos. Incluso te han demostrado signos de muestra de debilidad, ¿no? Sí, claro. Que un presidente salga a aclarar que él es quien gobierna. Sí, es verdad. Eso es una muestra de... Y que deje el espacio de la marcha, del 24 de marzo. Por ejemplo. Que se vaya o que no vaya. Es como que se nota bien esta diferencia. Y en una posición más intransigente o de una lógica más política, ¿no? Que más por las ausencias que por las presencias. Cristina Fernández Quirnes marca una línea que creo que también advierte en esto de hacer cargo de la derrota electoral en lo que fue la elección de mediano plazo. Y también advirtiendo cuál puede ser el futuro electoral del Frente de Todos. Y en esto también creo que el Frente de Todos, o el quinarismo digo, está viendo un corrimiento del caudal electoral hacia los extremos en la política argentina. Tanto el fenómeno libertario como el fenómeno de la izquierda que ha crecido en distritos o en sectores sociales. que en cierta manera en algún momento estaban siendo representados por el quinarismo. Yo creo que la parte de los bloques más duros del quinarismo está advirtiendo eso. Sobre todo pensando en la supervivencia. Una estrategia sumamente arriesgada. Porque por un lado es, sí, yo me garantizo la credibilidad hacia el futuro. Pero por lo otro pongo en juego la estabilidad de un gobierno. Y ahora es la unidad o Macri. Lo están planteando en esa manera. Con la paradoja que es la misma estrategia del miedo que implanta la oposición. Porque si no es Alberto es Cristina o en el futuro va a ser Cristina. O si es Cristina es Venezuela. Es un poco raro. Pero además ya está todo tan descreído todo. Que si ellos de ahora en más quisieran tratar de unirse. Ya creo que ninguna persona creería eso realmente. O sea, ya está todo roto. Pero en política te creen a los dos días. Sí, además creo que más allá de cuál puede ser el resultado o no, la credibilidad. Creo que la credibilidad no es algo que se... O sea, no se puede pedir lo que no se da. Está bien. Ni dar lo que no se tiene, ¿no? Claro. Yo creo que en este caso sí se necesita un gesto de grandeza de ambos. Sobre todo pensando desde el lado de Cristina Fernández de Kirchner. Porque... Cuesta más me parece. Claro. Si Mac Weber viniera de Argentina o a nuestro país. No existe un dominio racional y administrativo de la burocracia estatal. Sino que está... O sea, el argentino se maneja por el carisma. Y el carisma está en Cristina Fernández de Kirchner. Sí, hoy es la más carismática de los funcionarios políticos, de la representatividad. Exactamente. Pensándolo no como legitimidad del poder. No, no, no. Ni siquiera como una carta ganadora. Creo que Cristina podría garantizar esa credibilidad, ¿no? Porque cada acto que hace el gobierno, el Fondo Propio y el Fondo Monetario ahora ya lo advierte, ¿no? Vamos a tener que ir a una revisación más pronta de lo que se estipula. Cada acto que se hace, se hace siempre pensando, digamos, inconscientemente qué pensará la otra parte del gobierno. Bueno, y creo que esa es la otra parte que hoy podría estar apostando a la estabilidad. Pero, bueno, creo que hoy la estrategia política no estaría yendo por ese lado. Y más allá de Cristina, ¿qué nombres hay? Porque Alberto, que en algún momento como quiso lanzar su reelección, o al menos mostrar apetencias de reelección. Y Cristina, ya sabemos, tiene un piso, pero tiene un techo. Sí. Y ese techo está... Está como bastante cerca. Sí. La verdad es que es complicado, porque por un lado... Porque Máximo tampoco tiene una imagen... Eso es lo que por ahí estábamos diciendo, ¿no? La estrategia frepacista no pareciera estar teniendo resultado, porque estábamos viendo que tiene más del 70% de imagen negativa. Claro. Con lo cual eso es un aclar indicio de que están apuntando solamente al sostenimiento de su núcleo duro. Claro, porque ellos, cada uno por su lado, no tendrían ninguna fuerza. No. Y es algo que dice el parte del albertismo, también te dice, che, Alberto Fernández, termina siendo, a pesar de todo, el representante político con mejor imagen dentro de... A ver, Cato Pórez dice, nos van a cagar a palos en las elecciones. ¿O no? Sí. Me da un poco de miedo después de ver las imágenes de Will Smith. A ver, en eso termino, pero... Bueno, pero, a ver, ni siquiera una alianza ya no política, ni siquiera electoral. Exactamente. Exactamente. ¿Y quién está aprovechando todo esto? Yo creo que, en gran medida, la oposición, a raíz de una inacción, porque el peor error de la oposición sería, sí, hoy tener una inserción equivocada en el escenario político actual, cuando, digamos, hay una propia guerra que... Tranquilitos, estos no están teniendo fuerza. No hay que involucrarse. Hay algunos que quieren empujar un poco más que otros. Bueno, eso también termina siendo el qué pasa con la oposición, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la oposición? Diferencias de estrategia hacia el seno de las coaliciones. Y un crecimiento también de los extremos, eso también se está advirtiendo. La oposición sí tiene que replantearse y redefinirse cómo piensa convencer a ese votante independiente, que es el voto cautivo, que una elección a otra se traslada hacia un lugar o hacia otro, y cómo también puede volver a generar lo que hoy se pierde, lo que la sociedad hoy ha perdido, que son las expectativas de futuro. Para mí ya no hay lugar para los extremos, cuando hablo de la grieta, ¿eh? No hay lugar ni de Macri ni de Cristina. Para mí va a ir por otro lado. Bueno. No sé quién, cómo, con qué estrategia, quiénes van a aparecer. Sí, la verdad que hoy tenemos... Falta poco y falta mucho. Sí, sí, es cierto, lo que sí se advierte también, una enorme complejidad para los líderes que se intentan configurar como esos representantes de una avenida del medio, ¿no? Porque es tan difícil. Y yo creo que hay toda una disposición mediática, política, también de las élites, políticas argentinas, que dentro del juego de la grieta se ven beneficiados. Otro también, el facilismo ideológico que también lleva a cada uno de los actores que están involucrados en eso, ¿no?, de A sobre B. Y por ahí también de que estos procesos sociales, cuando nos hemos configurado como sociedad polarizada, también termina siendo un riesgo para quienes ponen en juego o en jaque su capital político intentando establecerse como una figura de centro político. ¿Y quiénes estás pensando? Yo creo que las figuras que se presentan como moderada en la sociedad hoy, Alberto Fernández en su momento fue ese proyecto, ¿no? Sí. Y eso fue lo que también analizó Cristina Fernández al momento de elegir sus candidaturas. Como así también, me parece que haciendo una comparación entre Larreta y Patricia Burrich, está mucho más claro que ahora soy Rorio Larreta, o incluso la figura del radicalismo como Lustó o Facundo Manes, se presenta como personas que van más allá de las discusiones de la grieta, ¿no? Moderado. Macri, ¿no? Pero bueno, siempre del primer día dijimos que también había que tener cuidado porque un mal gobierno de Alberto significaba la única posibilidad de Macri. Que pensemos por ahí que es muy difícil que retorne, puede ser, es cierto. Pero tampoco se puede descartar esa posibilidad, sobre todo en Argentina. Absolutamente. Jere, bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir, por supuesto, invitándote por aquí porque tenemos mucho para seguir hablando de esta realidad política tan volátil que tiene la República Argentina. Después te voy a preguntar quiénes son los cinco amigos que está goberrando con Alberto Fernández, como le dijeron. Sí. Son pocos cinco. Sí, son pocos. Para gobernar un país. Se ve que no quiere ampliar la mesa. Sí, por más que sean ministros, son pocos. Sí, o al menos le dicen que no quiere ampliar la mesa. Jere, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Hasta luego. Gracias.